Soy nutrióloga certificada y el día de hoy vamos a hablar de mitos y realidades acerca de la alimentación. Una pregunta que nos ha llegado mucho. ¿Es cierto que si acompaño mi café de pan o galletas evito que me suba la insulina y por eso se me antoja? Bueno, esto es definitivamente falso. Siempre que comemos galletas o cosas azucaradas se va a disparar la glucosa y por lo tanto la insulina. Ya sea que lo tome con café o con té, de todos modos va a suceder lo mismo. Solamente si yo metiera algo de proteína con esa galleta o ese pan, se absorbería un poquito más lento hacia la sangre y entonces evitaría que se secrete tanta insulina. La siguiente pregunta. ¿Es verdad que un té verde en ayunas me ayuda a quemar grasa? Bueno, pues totalmente falso. Esto es un mito. El té verde bien sirve como antioxidante para acelerar el metabolismo en general, pero realmente la quema de grasa solo se da cuando el número de calorías que yo gasto y que consumo es menor. O sea, gasto más calorías de las que como. Entonces, si yo comiera más calorías de las que gasto, aunque me tome el té verde en ayunas, no voy a bajar. Si yo estoy comiendo menos calorías de las que gasto, entonces el té verde me podría servir. Pero realmente es una cuestión de balance de energía y no específicamente de té verde. Otra que coincide entre muchas personas. ¿Es verdad que los famosos superfoods o superalimentos me ayudan en el metabolismo? ¿Esto es un mito? ¿Es falso? El metabolismo es la cantidad de calorías que gasta nuestro cuerpo, tiene una parte genética, lo aceleramos con buenos hábitos. Y sí hay varios alimentos que tienen antioxidantes y sustancias que eficientizan el sistema, pero no por comerlos voy a quemar más grasa. Y la última pregunta del día de hoy, ¿es verdad que puedo acelerar mi metabolismo para quemar más calorías? Definitivamente que sí. ¿Es verdad? Mi metabolismo, aunque es una cifra y yo tengo una parte heredada, si yo tengo buenos hábitos, si meto proteínas en las tres comidas, si no dejo de comer ayunos, por ejemplo, muy prolongados, no más de cuatro horas, si estoy moderada en mi alimentación, si me hidrato bien y hago ejercicio, yo puedo cambiar el número de calorías que gasto y así hacer eficiente el metabolismo. Es como la caldera del cuerpo que necesitamos echar a andar y con mejores hábitos, por supuesto que se puede eficientizar. Pues esto es todo el día de hoy en esta cápsula. Nos vemos en la siguiente mitos y realidades. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.